Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré Otra vez Y te dejo con la mano de la mano otra vez Pa' que te lo goce y lo bale otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres I can still beat them